Súper, súper maravilloso Muchas gracias, Mónica Los amo también ¡Denis! La historia, que ya me iba a divorciar, no es cierto Hay que saber Saludos, ¿cómo se? ¡Hala! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Finalmente lo tengo aquí Hasta eso me dio Oigan, la experiencia que hemos vivido Ha sido algo Único, todavía no sé Ni qué decir Ya que después se han encerrado por tanto tiempo Ha sido ¡Muchas gracias! Los mandamos Ah, dice alguien que me... A ver, eso lo quiero ver Dice, hola, nosotros les mandamos el helicóptero Y a ti y a todo ¡Ay, muchas gracias! Alpha Team Lily Muchas gracias Eso fue lo más maravilloso que he vivido Ver un helicóptero que nos tiren flores Y todo eso Eso fue hermosísimo Sí, me mandas un mensaje Scarlett Sí, voy a hacer eso Voy a hacer lo de las plantas Quiero hacer un montón de cosas Salí con ganas y esfuerzo de hacer Bastantes actividades nuevas A Darian Sánchez Hola Y saludos a todos Siempre te apoyan Muchas gracias por su apoyo Ese soldadita J505 ¡Wow, fantástico! Un buen hombre Sí, Alan Fíjense que Alan Ha sido uno de los más grandes apoyos que he tenido Él ha sido Súper hermoso conmigo Y vamos a dar una explicación Porque todo el mundo piensa Todo el mundo piensa que yo Ese no Me sentía triste porque Alan me visitó Y les voy a decir la razón Porque estaba súper triste Yo estaba súper triste Porque Este Estaban pasando un montón de cosas Un montón de emociones Y luego Al ver a todo el mundo ahí Apapachándose, besándose Se me hacía tan Tan difícil No poder hacer lo mismo Porque yo he compartido con ustedes ¿Por qué? Y yo creo que yo debo Ese respeto A la educación que me dieron mis padres A mis padres A mi familia A toda la gente que tiene hijos Que todavía no habla con ellos Acerca de esos temas Yo digo que Ese respeto se lo debemos Y Alan Totalmente Está de acuerdo con eso De que si uno se siente triste Si se siente triste Porque al ver Imagínate A tu lado derecho Una pareja Besos que ves Y luego al lado izquierdo Pues otra pareja Entonces uno Queda como fuera Y te hacen la comparación Así que eso sí fue un poquito Un poquito difícil Hola No, el amor no es para nada malo Ya ves, dice Bueno chicos Ya escucharon Y pues sí Fue como les dije Que obviamente Raúl Se sentía mal De ver como los demás Estaban ahí Y que él Está educado De otra manera Y siempre os expliqué Que ellos son más reservados Y que ellos viven su amor Aparte No lo viven como todos O no lo viven como otras personas Ellos los viven como ellos quieren Y que quede claro Como lo dice Raúl El amor se vive diferente Por nosotros Suscribirse, compartir Y darle like Nos vemos Chao Chao